ARRORRO 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 PEDAZO DE MI CUROGÚ Ay, ya no sé qué cantarle para que se quede dormido Y no le canten más, ¿no ves que el pibe está esperando a que te calles para dormir? Siempre pego ¿Termiso? Pobres, la casa es tan chiquita que no tiene lugar donde besarse Janina, ¿por qué no te metes en tus cosas? Me encantaría, pero no puedo A donde voy, me los encuentro a ustedes Pero no seas exagerada, ¿eh? ¡Yo! Pero si yo no exagero, lo que pasa es que ustedes Nena, 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 habla abajo que Pablito está a punto de dormir Mirá, si yo no tengo la culpa ¿Pero qué te pasa, abuelo? Ay, lo que pasa es que está celosa Y vos con ese saco parecés un semáforo Sácatelo que lo vas a despertar más al chico Además sean un poco más piolas, viejo ¿Más piolas? Sí Vení Barbie, vamos afuera Este es una torrente, ¿eh? Ahora sé que yo debo alejarme Nuestras almas jamás se juntarán La nostalgia en las noches de frío Y mi pecho vacío Te recordarán La nostalgia de saber que estás lejos La nostalgia va matando mis sueños La nostalgia de saber que estás lejos La nostalgia va matando La nostalgia va matando ¡Bravo! 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 Y falta el postre Y falta el postre ¿Qué intenciones tenés, potro? Bueno, este potro lo que quiere es cruzar el disco a puro relincho Pero antes, lamentablemente tengo que ¿Qué? Demorar un momentito Voy a ir hasta la hora después El portón para mí no se robó bien Me tiene un poco preocupado, ¿no? ¿Cantaste algo? ¿Puede ser... Un café? ¿Un baño María? Yo no me explico por qué Teniendo una casa tan grande Tienen que conversar afuera No estábamos conversando, mamá Ah, en eso la nena tiene razón Lo que menos hacían era conversar Bueno, ¿y cuál es el problema? A ver... No nos dimos cuenta Le prometemos que nunca más vamos a apretar en la puerta Bueno, después los vecinos hablan, ¿no? Sí, 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 por supuesto Aparte para apretar está en la discoteca Por supuesto ¿Cómo? No, no, no Que después nosotros nos vamos a ir a bailar Eso es lo que quería hacer ¿Cómo después? ¿Después cuál es? No es tarde para salir, ¿ya? Mamá, la cosa recién se empieza a poner buena a partir de la una Recién se empieza a partir de la una Por favor, vuelvan temprano, ¿sí? Sí, sí, vamos a hablar temprano porque yo mañana tengo partido Bueno, me voy a retocar el maquillaje Permiso No se preocupen que yo se la cuido ¿Cómo para no cuidarla si es una reina? Esta es una torrente Che, Rodri Espero que esa mina no lo quiera joder a tu hermano Pobrecito, míralo, tan ingenuo Sí, a mí también me preocupa Por algo hablamos con él y no con ninguno de nosotros dos Muchachos, ¿me dan una mano? ¿Qué querés? ¿Levantarte a la puerta chona? No, eso ya está Va, me levantó ya a mí Dice que siempre soñó con conocer un tipo como yo Que es veterinaria La camala, che, dale Háganme la pata, yo le hablé de ustedes Sí Ahora cuando viene Fede Nos vamos, si me da gusto, nos vamos a los seis a usted ¿Lo quieren? Sí Yo siempre supe que ibas a pasar al frente ¿Qué hacés? ¿Salí? ¿Salí? ¿Qué hacés? Van a pensar que somos trolos, che Tenías razón, abuelo, tenía hambre Ah, y sabrá el tigre de cachorros, ¿eh? Ay, no es hermoso Yo de chiquita era igual Tu padre no era Juan de Garay, ¿no? Ah ¿No naciste antes o después de la segunda fundación de Buenos Aires? ¡Hola! 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 Maravillosamente bien Pero es un botón, che, come a cada rato Sí, Fede, gracias por darle el sábado libre a Bárbara Vamos a ir a bailar, ¿quieren venir? No, no, yo me voy a llevar a Mina a la casa, ¿eh? ¡Hola! ¿Cómo vas? ¡Ay, cosita! ¿Qué haces? Mina ¿Querés que te lleve con el auto? No, gracias, eh, me llevas Fede Bueno, cuchi, 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 bueno, ¿vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Permiso, abuelo Sí Estos chicos son dos jodones bárbaros Diego con ese saco se va a hablar hoy de un payaso Y Fede trabaja de niñero ¡Qué manera de reventar la noche! It ain't me You're trying to please no more It ain't me It ain't me You're trying to please no more Che, che, pongan otro cassette Pero loco, ya sé tercero que pongo Estas minas, mirá, se están enfriando y Fede que no vive Llevémoslas al sótano No, 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 el sótano es inviolable Además no quiero que la fortachona conozca mi otra vida Bueno, pero tenemos que hacer algo para entretenerla Sí ¡Ya sé! Chicas, chicas, miren Uy, mirá Este con las payasadas va a terminar espantando a las minas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Diego, ¿cómo va eso? No puedo creer la mina que me levanté, está muerta conmigo. ¿Arriba al frente, loco? ¿Cómo? Viene envuelta de regalo. Negro, convincela a Barbie para que me preste el auto. ¿Cómo le pedís eso? No, le digo, convincela. Por favor. Voy a ver qué hago. Ya sabía que me ibas a fallar. Bueno, está bien, después está el auto. Pero lo que te quiero decir es algo, yo tengo que estar en casa temprano. Así que te pido, por favor, que estés acá a las 3, vamos a hablar, ¿sí? Quedate tranquila, a las 3 estoy acá. Bueno, ok. La llave es del auto. Cédula verde. Gracias. Es una diosa. ¡Una diosa! Bueno. Yo soy un tarado. ¿Por qué, mi amor? Tendríamos que haber ido nosotros. Mi amor. Vamos a bailar. Vamos a bailar. ¿Comen alguna otra cosita? Chizos, palitos, papas fritas. Hola. ¿Qué te pasó, loco? Tardaste más de dos horas. ¿Qué estuviste haciendo con Mina? Bueno, lloraba en mi. Esperen, dame la llave del auto. Vamos a llevar a estas 3 lobas al matadero. Están de fiesta. Bueno, vayan, vayan, que yo quiero boliche. Chicas. Me voy a dormir después. Bueno, vayan. Adiós, 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 adiós. Adiós. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, tomarán un café y se van, ¿no? Fede. Fede. Una preguntita nada más. La mina dice que soy un gordito perverso. ¿Eso es bueno o es malo? Anda, anda, tranquilo. Hacé lo que tenés que hacer. Debe ser bueno. Fede. Yo-o, chau. Me voy a hablar prisa. Fede. Todak era el primer en Johnny. Sentían que ese haganyeah. Debe ser bueno o. Quéd de él. ¡Gracias! 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 ¡Rodrigo! 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 ¡Este! ¡Rodrigo! ¡Este! 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 ¡Este es el auto de la pechocha! ¡Sí! ¿Qué tiene? ¡Dale! ¡Dale! ¡No! 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 ¡Esto no me lo puede hacer a mí! ¡Infiel! 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 ¡Ah! ¡La puerta! ¡No! ¡Canino! 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 ¡Cágane! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Lo levanta la pepera pula! ¡Lenga, mano! Bueno... ¡Muy bien! Creo que hasta el desayuno no paran estos, ¿eh? ¡Fede! ¡La violan! ¡La violan! ¡La violan! ¡Fede! ¡La violan! ¡Cálmate! ¡Decime a quién están violando! ¡No me lo vas a poder creer! ¿Pero qué pasa? ¡Che! ¡¿Qué?! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué con Diego y no conmigo? Voy a entrar a buscarme. ¡Pará, Fede! ¡No te salpés! ¿Algún día tenía que pasar? Si ustedes tuvieron una hermana, harían lo mismo que yo y yo los apoyaría. ¿Qué pasa, Rafa? Ya no lo es, jefe. Lo que pasa es que mi amigo se enteró que su esposa está dentro con otro. ¿Me entiendes? ¡No! ¡No es mi esposa! ¡Es mi hermana! Yo voy a ver si Bárbara está en su habitación. Todavía tengo la esperanza de que sea todo malentendido. ¿Ok? ¿Ok? ¡Shh! ¡Ay! ¡No aguanto más! Yo tengo que subir, a ver. ¡Shh! 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 ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! ¡Shh! 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 ¿Qué pasa acá? ¿Qué hacen ustedes? No, nada, nada, nada. ¿Qué? ¿Qué? Nada, nada, nada. Vimos, vinimos a buscar algo y ellos me acompañaron nada más. ¡Ay! ¡Qué susto! En la oscuridad parece un malandra. ¿Qué? ¡Shh! No, no quisimos molestar. Perdón, ya nos vamos. Vamos, vamos. ¡De noche! Ay, no, no! Y, estaba... ¡Shh! ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué tal? Hola. ¿Visitando a los viejos? No, no. Vinimos a buscar algo. Ellos me acompañaron y ya nos vamos. Ah. Abuelo, bárbara se llevó el auto. Si. Creo que si. Salió con Diego y se llevó el auto. Ay. ¿Qué le pasa a los hojogies? Nada. Tiene sus razones. Vamos ¿Y a este qué le pasa? Es la hora, ¿sabe? A la madrugada se pone de mal humor No sé por qué Pero me parece que se está gestando flor de bolonque Bueno, Fede Hoy día es lo más común que una chica se acueste con su novio Lo que quiera, pero es mi hermana Seguro que se pusieron románticos ¡Isa! Me imagino cómo habrán sido Seguro que él le empezó a acariciar el cuellito Después le sacó la ropita Después le desabrochó el corpiñote Pará, pará, que estás hablando de mi hermana Pará, ¿eh? Está bien Pero después él siguió por abajo Y subió y la agarró ¡Para, para, para, para! Ok, son las seis de la mañana ¿Dónde se metió Gustavo? ¿Dónde? Pero pará, calmate, se deben haber quedado dormidos No, mirá, vos no lo justifiques, ¿eh? Porque él tenía que estar acá a las tres Y claro, ¿qué pasó? No está ni con el auto y encima, mirá ¿Dónde está Gustavo? Pero calmate, calmate Qué loca que es Barbie 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 Y van a hacer piso Y Barbie No vino Y si se entera mamá La mata Uy, se acabó el agua, che ¿Hacemos otro termo? No, no, yo paso, gracias Voy a esperar a mi hermana Estoy seguro que todavía está en el telo Y quiero hablar con ella ahora mismo ¡Sí, vamos! Vamos, Luquita Total día de día Ese es el auto de Barbie Seguila, dale, estoy seguro Vamos El viejo truco de la lata camuflada Creo que hoy no va a ser un buen día Qué día maravilloso Voy a sorprenderos a todos comprando Media luna calentita ¿Hijo? Casi nos ve mi viejo Si llega a tirar que llego hasta ahora y me mata Bueno, no te calentes, ya pasó Aparte no te veo, dale Buenos días Caridad Buenos días, señora Mi marido Fue a la panadería a comprar facturas Salió corriendo, parecía un caballo de trope Sí, claro Él es un poto Parece que anoche hubo relincho Mirá, ocho de la mañana Recién vuelven de bailar No, yo digo las cosas, lo pagan ¿Cómo pueden dormir tranquilos? Ay, Dios mío, te agradezco los chicos que me dicen No, yo digo las cosas, lo pagan ¿Cómo pueden dormir? No, yo digo las cosas, lo pagan No, yo digo las cosas, lo pagan Yes, I'm going back home. I wish that I was there. I'm going back home. Barbie, qué madrugón. Ah, sí, sí, lo que pasa es que tengo partido hockey. ¿Y vas a jugar vestida con esa ropa? Ah, qué descuido. No, lo que pasa es que estoy un poquito cansada. Mejor me voy a cambiar. Permiso. Ah, el amor. Les hace volar los pajaritos. Puedes engañar a todos menos a mí. Janina, ¿qué se despierta? Desde las siete que se despierta. ¿A vos te parece que estas son horas de llegar? Bueno, yo, ¿qué te importa? Ahora le voy a contar a mamá. No, 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 no. Janina, ¿vos serías capaz de hacer eso? Mi silencio tiene precio. Bueno, ¿y cuál es? No sé, déjamelo pensar. No, esta no es mi hermana. No aguanto más, no aguanto más. Voy a ir a casa a hablar con Bárbara y espero que haya llegado porque si no se arma, se arma. Chau, Tarino. Nos vemos. Tarino. Tarino. Se durmió con el mate en la mano. Si lo cuento, no me lo creo. Quique, son chicos, viejo. Son chicos, pero después le pasan cosas feas en la calle. ¿Y quién es el culpable? Bueno, mira, a veces es preferible que esperemos adentro del boliche hasta que amanezca. ¿Cómo que esperemos? ¿Quién tenés que ver vos? Yo también me considero un chico. Cuando amanece, comienzan a andar los colectivos. ¿Cómo los tapan los pibes? Mucho colágeno, mucho colágeno para ser pibes. En mi época mi mamá me acompañaba a todos los bailes. Y cuando volvíamos a casa nunca teníamos problemas. No, en esa época las diligencias andaban a horario. ¡No! ¡Hola mis amores! Hola. ¡Buen día! ¡Qué sorpresa! ¡Qué lindo! Todos desayunando juntos. ¡Qué temprano, Fede! Lo que pasa es que no puedo dormir bien. ¿Lloró mucho el nene? No digo. Yo me desperté a las 7 y no me pude volver a dormir. Y vos dormiste bien, supongo, ¿no? Porque hoy tenés partido, Elena. ¿Qué es eso? Sí, digo que sí. Que me acosté. Me acosté a las 3 y media y igual ni pude descansar bien. ¡Bravo, bravo, bravo! Mirá que todos vamos a ir para darte fuerzas. Sí, mamá. Hablas como si hubiese estado gastando fuerzas. Y si durmió casi 6 horas, yo creo que le va a ir muy bien. Ajá. Te voy a reventar, nana. Acordate que mi silencio tiene precio. Sí, hermanita, hermanita. Con vos tengo que hablar. A ver, a ver, a ver. La cosa es que me emociona ver a los chicos así estar unidos. Ajá. Pedir más es pecado. Vámonos. ¿En serio vas a ir a jugar? Sí. Aunque se pudiera zafar no iría. Estoy muerta, me duele todo. ¿Qué te duele? Todo, estoy cansada Mi amor, contame ¿Qué hiciste anoche? Estoy con Diego ¿A qué hora volviste? Tres y media ¡Mentira! Vos volviste hace un rato, ¿no? Dormiste en casa Me parece que Janina te contó todo Bueno, Fede, es mi vida, ¿no? O yo te pregunto qué hacés con tus chicas ¿Dónde estuviste? ¿Qué hiciste? Estuve en el lugar que quiero con la persona que quiero Y Federico, yo ya soy grande Creo que no tenés que preocuparte por mí Yo sé cuidarme sola, ¿ok? ¡Arriba! 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 ¡Ahora qué pasa, che! ¡No me admitió todo! ¡Hasta dijo que sabe cuidarse! ¡Entonces es una torranta! No, mi hermana no es ninguna torranta ¡Fede, no, no me peguen! ¡No, Fede! ¡Fede, pará! ¡Escuchame! ¡Pero hablá con ellos! ¡Fede, no, te la hagáis conmigo! ¡Hola! Nina, ¿qué haces acá? ¿Cómo, Fede? ¿No habíamos quedado ni a ver el partido que juega hoy tu hermana? Ah, sí, sí, el partido Vale, dale, que es muy importante Ay, ojalá que no pierda, ¿no? Ojalá, sí La pechocha ya perdió ¿Pero qué dices, chico? No, no, boludeces, vamos, vamos Para que no digamos nada Barbie nos tendría que regalar uno de los cosméticos Los que usa ella Son muy buenos No, no, pero eso para ustedes Y para mí Yo también soy un chantajista y a mucha honra, ¿eh? ¿Y qué querés a cambio del silencio? Quiero que Barbie me dé uno de sus corpines ¿Estás loco, Juancita? No, no entienden Con uno de los corpines de la pechocha me lleno de guita Claro, les pido a los chicos del grado que me hagan la tarea al camión de verlos Pero si los quieren tocar, les cobro Les aseguro que pagan todos, ¿eh? ¿Cómo salieron? Perdimos Esta no agarró una Oh, qué cosa Yo que me vení tanto preparando las milanetas No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Nada más, mi amor, nada más Ay, yo no sé lo que me pasa ¿Eh? Ay, tengo mucho sueño Me parece que me voy a dormir ¿Qué le pasa a esta chica? No estará enferma O no se oculta, ¿eh? ¿Hola? Ah, sí, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Las llaves del cuartito? Las tiene Bárbara Bueno, bueno, yo voy a casa y te la llevo para boliche Un abrazo Chau, chau Fede, oíme Creo que es importante que hablemos de lo nuestro, ¿no? Sí, 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 es muy importante Cuanto antes mejor, sí Bueno, hablemos Ahora no No, ahora no ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Tenés algún problema? Sí, sí, con mi hermana Cree que puede hacer cualquier cosa, pero no es así porque después vienen los problemas y... Ah, no, no entiendo nada, ¿eh? Mejor que te cuente ella porque a mí me da un poco de vergüenza Contarlo, ¿eh? Yo creo que huevos cosméticos es una salida que incluya, ¿sí, Leo? Y hamburguesas y jueguitos Es un buen precio para que mantengamos el secreto, ¿no? Mirá, tu situación es muy delicada, Barbie Sería un escándalo Yo creo que tenés que agarrar la oferta Ah, pero incluyendo un corpiño tuyo es mucho mejor, ¿eh? Pero es que no los corruptos que son, ¿eh? Bueno, está bien, pero por causas nobles ¿Quién no es corrupto acá? ¿Quién no tiene un Juancito adentro? Yo no pienso pagar ese precio Es más, voy a hacer algo mucho mejor ¿Qué? ¿Qué? Voy a contarles personalmente a mamá y a papá que yo llegué tarde ¡No! ¡Esperá, Barbie! ¡Ay, Barbie! ¡Ay, Barbie! ¡No se está terminando el negocio! ¡Rebajamos el precio, viejo! ¡Venga, espera! Yo puedo ver, yo puedo ver No, digo que se puede mejorar Sí, claro que se puede mejorar Papá, tengo que hablar con ustedes ¿Qué pasa, chicos? No nos dejan hacer negocio ¡Hola, caridad! ¡Hola, Nelly! ¡Hola! ¡Qué buena! ¡Belloso! ¿Qué dices? ¿Y Barbie? ¡Halo por ahí! Bueno, permiso, ¿eh? Con razón no agarraste una pelota esta mañana, querida Estabas totalmente dormida Yo te voy a dar un consejo La próxima vez que le prestes el auto a un amigo Para llevar a la novia Asegurate que tenga nafta y que viva cerca Escuchame, querido Lo importante es que tuvo la valentía de decir la verdad Eso es lo que vale Bueno, les prometo que no va a volver a pasar Chao, negocio Qué orgullosa estoy de nuestros hijos No nos oculta nada, che Bueno, la verdad Son de primera Yo diría de décima No, de diez De diez Gracias, Barbie, por no decirle a mamá que te quisimos chantajear Te juro que no lo vamos a hacer nunca más Estamos en tus manos Pedinos lo que quieras No, no, no Que no me guste un chantaje, che Bueno, además Los voy a invitar a salir ¿En serio? Sí, tío Al final no salió bien Bueno, chao Chao Bueno, quería decirte que Que a pesar de que yo esté de novia No me olvido de vos Además te quiero mucho Y Diego también te quiere mucho ¡Ay, mi amor! Osita Cuídate, ¿eh? Gracias, chao Chao, mamita Barbie ¿Me querés decir por qué está tan rayado Fede con vos? ¡Ah! Sí Le levantó un peso porque llegué a las ocho de la mañana Fede es tan celoso Sí, es increíble No sé qué piensa, además Cree que hago el amor toda la noche No sé Además como si parés subir horario Bueno, en fin Yo me voy a llevar a Pablito a la guasadilla Mira, Cucito ¿Cómo está dormido? Porque tengo que trabajar Bueno Bueno Chao, Mina Cuídate Chao, Cucito Hasta luego Adiós ¡Qué divino! Princesita Te preparo algo rico para comer A ver si te tirás a descansar un ratito No, no, no más gracias Además, no sé No tengo sueño Y quiero llevar a los chicos a pasear ¡Ay! ¡Qué divina que sos! ¡Qué divina! Chao, mamita Bueno, a ver Vas a buscar Pero ¿cómo? ¿Y la sé? ¿Y dónde está? Claro, Gustavo ¡Claro! ¿La debe traer Gustavo? Bueno, le voy a tener que decir a Diego Que me lleve a la casa ¡Ay! Con lo poco que me gusta ver a Diego Niños Voy a buscar un documento Estén listos para cuando vuelo Vengo enseguida, ¿eh? Bueno, está bien ¿Prometido? Bárbara ¿Qué? Necesito la llave al cuartito del boliche Ah, bueno, andá a búscala Creo que está en la guantela de mi auto La guantela de tu auto Bueno, voy a tomar un yogur Te lo digo Chao Preservativos Un slip de Diego Las llaves Preservativos Y un slip de Diego No, no No lo puedo creer Ay, Dios No ¿No estás en la calle? ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí Acá están Ah, paro, paro ¿Salís? Sí ¿Dónde vas? No lo digo, por ¿Cómo por? Sí, por Por nada ¿Viste que bicho le picó? Sí Papá se llevó el auto ¿Por qué? Nada, nada, nada Tengo que ir a ver un proveedor Voy a ir con la bici del abuelo Ay, no tenés suerte hoy Mira, el abuelo salió a dar una vuelta en bici ¿Por qué no llevas la bici de Barbie? Mamá, por favor, es una bici de mina No, es de Barbie Es buenísimo Tengo que seguirla, tengo que seguirla Algún día me lo va a agradecer 1, 2, 3, 4 All right We're gonna rock We're gonna roll We're gonna rock We're gonna roll We're gonna rock We're gonna rock We're gonna roll Rock We're gonna roll Ward said, boy Let's rock this place tonight Ward said, boy Let's rock this place tonight My baby's in town And you know I feel all right Well, I ain't gonna mess With anyone tonight Well, I ain't gonna fool With anyone else tonight My baby's in town And we're really gonna rock tonight We're gonna rock We're gonna roll We're gonna rock Yeah, we're gonna roll We're gonna rock We're gonna rock Rock and roll Rock and roll Rock and roll Rock and roll ¡Suscríbete al canal! Rock, roll, rock, roll ¡No tienen vergüenza! ¡Aplen la luz del día! ¡Es una torranta! ¡Una torranta! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¿Qué pasa? Mirá, vos callate porque seguramente sos cómplice. Sabés todo sobre mi hermana, ¿no? No, nene. Yo no sé nada. Ni siquiera sé de qué están hablando. Voy a buscar el micrófono que quiero ensayar. Permiso. Para mí, mis viejos tienen que saber todo. Sí, vamos a contarle. Esperen. Fede, que seas cuida, vallipase, pero no seas buchón. No podés caer tan bajo, hermano. Si tu viejo se entera de esto, capaz que la deja en la calle. La pechocha ya es una mujer de la calle. Bueno, bueno, pero algo tengo que hacer, ¿no? Voy a hablar con ella. Soy su hermano mayor y me tiene que escuchar. Bueno, mi amor, te agradezco. Los chicos quedaron recopados con vos. ¿Sí? Sí. Bueno, pero ahora se va el turno de los más grandes. ¿A dónde vamos? Bueno, mi amor, no lo tomes a mal. Estoy un poco cansada y, bueno, quiero dormir un rato. Además no veo la hora de meterme en la cama. ¿Y se puede saber con quién? ¡Ora, ora, solita! ¿Qué te parece si mañana vamos al tigre? ¡Ay, me parece bárbaro! ¿Juntos? ¿Tenitos? ¿Tenitos? Hola, pa. Hola. Ah, Enrique. Llegó justo a tiempo para enterarse que mañana Barbie y yo vamos al tigre. A ver si nos entendemos. Que esto se te meta bien en la cabeza. O sea, el tigre es uno de los marcos naturales preferidos por mí. Ahí van a encontrar uno de los ecosistemas más interesantes del planeta. Te estima que el hombre destruye todo. Cuando yo agarre al hombre. ¡No! 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 ¿Qué te pasa, campeón? ¿Eh? No, nada. Nada, nada. ¡Qué vida! ¡Qué cara de preocupación! ¿Tenés algún problema vos? Sí, bueno, sí. ¿Qué es así? No seas mucho, no seas mucho. Sí, pasa algo, pero no es nada. Mal de amor, ¿es seguro? A mí cuando me agarra me pongo como loca. Y cuando no te agarra también. Porque vos sos loca. ¡Ay, Quique! Pero qué cara de felicidad. Sí, sí. Los muchachos me dijeron que me llamaban al tigre. Y me prometieron estudiar a fondo la intimidad de la naturaleza. ¡No! ¡No los dejes ir, papá! ¡No los dejes ir, papá! ¡No los dejes ir! ¡No los dejes ir, papá! ¡No los dejes ir, papá! ¡No lo dejes ir, papá, papá! No, 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 no. Además nos prometió no volverlo a hacer, mi amor. ¡Ah, qué inocentes! Mamá, una vez que se empieza, no se para más, ¿eh? ¡Si no seas tan guardaboz! ¡Qué viejo! ¿Vos también estás de acuerdo? ¡Claro! Si Barba le feliz, no vamos a andar resprimiéndola, ¿no? No puede ser. Mi familia se volvió loca. Ahora resulta que lo que hace Barbie está bien. Lo sabía, es una familia corrupta. No corrompas. Tengo que hacer algo, porque si no mi casa se va al diablo. Muchachos, si a mis padres no les importa su hija, aquí hay un hijo que sí le importa a su hermana. ¿Sabes que no entendí? No importa. Tengo un plan y necesito que me ayude. Tengo un plan y necesito que me ayude. Tengo un plan y necesito que me ayude. Tengo de baba, every man and woman. Tengo un plan y necesito que me ayude. ¿Qué quieres saber? Tengo un plan y necesito que me ayude. Tengo un plan y necesito que me ayude. Tengo un plan y necesito que me ayude. I wanna, wanna, wanna feel so high Jamaica blood, every man and woman Jamaica noise, every man and woman Jamaica roots, every man and woman I wanna, wanna, wanna feel so high Can you feel, fall in fall in 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 One man and woman, your every mind Ay, mamá, despacio Ay, qué arde, arde Bueno, salvo esto, la pasamos genial Pero esto no es nada Sí, por eso te puedo caminar Mamá de Dios nos te invito a tomar un chocolate de la casa De paso, mamá, mamá. ¿Hola? ¡Fede! ¿Qué haces, querido? ¿Presos por exhibicionismo? ¿Y qué hacían desnudos en el tigre? Ya que a vos no te importa, yo fui a cuidar a Bárbara al tigre, papá. ¿Y yo? Déjame hablar. Mira, papá, yo no me banco que Bárbara y Diego vayan a cualquier hora al telo. Yo tampoco. De día, de noche. ¿Qué? ¿Qué dicen? Pero no te hagas sorprendido si vos mismo dijiste que estaba bien. Va, 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 va. Empecemos de cero. Cuéntenme todo lo que saben. ¡Pero todo! ¿Entendido? Sí, papá. Pero si yo te voy a entrar al tema. Sí, fuimos a buscar la cédula verde que Gustavo perdió la otra noche cuando Barbie le prestó el auto. ¡Ah! ¡Ah, pará! Entonces nos mentiste cuando dijiste que iba a llevar a la novia a la casa. Bueno, yo no sabía que iba a ir a ese lugar, papi. Bárbara, perdóname, te juro que... Mira, yo no quiero hablar nada con vos. Además me defraudaste. Bárbara. Hijo. Hijo, yo te dije que Bárbara nos contó todo y nosotros confiamos en ella. Sí, será que a veces se me va un poco la mano con Barbie. Me parece que se fueron al dormitorio. Alguien tendría que vigilarlo. Anda vos que sos bastante botón, anda. ¿Quién es? Fede. Quiero hablar con vos, Barbie. Bueno, yo no quiero hablar con vos, Fede. Bueno, perdóname, yo quiero disculparme. ¡No, no quiero hablar! Bueno, no sé, acepto tus disculpas y perdóname. Yo te quiero mucho, hermanita. No quiero que te pase nada malo, nada más, ¿sí? Bueno. Créame que es así. Ok. Los hermanos sean unidos. Bueno, como yo tuve que ver en esta reconciliación, me imagino que no tendrás problema en que Bárbara y yo vayamos al cine. No, 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 vayan tranquilos. Vayan, vayan. Yuyi. Chau. Adiós. Ahora sos un amor. Seguro que te dijeron que van al cine. Sí, sí, ¿cómo sabías? Es la excusa más usada. Dicen que van al cine, pero en realidad van a otro lado, ¿me entendés? No, no, si yo... Te doraron la píldora. Te doraron la píldora, hermano. Yo sé de esta cosa. No, no, no sé si sabés, pero dame la llave del auto que lo voy a seguir. Sí, dame la llave. La llave, no la tengo. ¿Cómo que no tenés la llave? ¿Cómo que no tenés la llave? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Cállame la llave! Es que es que mi hermana. Se va a ir a un telo, se va a cavar con un telo. Ahí te encuentran la llave. ¡Lame la llave! ¡Lame la llave! ¡Lame la llave! ¡Lame la llave! No, 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 no. ¡Lame la llave! ¡Gracias!